Paga lo que debes de jaubadora fiscal Hacienda, Hacienda somos todas Es el momento de bailar Vámonos gente Y como dice, como dice, como dice Vamos a salir Yo, 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 yo Con los ochenta de cada para el olvido Un desastre El cine Tecnopop, Ronald Reagan y Margaret Thatcher La más desplazación de Estrache La tenía estérica, Ricardo Martín Naciéndose las Américas, las masas poléricas Todos juntos, la batalla de Eustalduna Altos sordos de sabudo El mundo es perteneo como siempre Estados Unidos financiando la contra nicaragüense Sin novedad en el FETE Capón mueve su alpin Y hace Petrovich, lo convierte, lo hace todo fácil La luta destrói, las drogas de diseño La letra de Sabrina, la polla de burraqueño El barrio se sacó, el fin que tengo resaca El cupid de mencano El suéter de privada, permanente es la cara El discupo llama El escorguto, cortando las calles, te limpao en llamas No somos nada, grita la polla El recorso dobar en pañales, más puesto que Jordán Belfort O los palmes sin escolta El mesón en la CIA, la masacre del aceite de colta Malita ley de la selva Bobby Sanks, un asesinado en una oferta a la huelva El pobre de Dios A El pueblo expulsa las tarjetas de Reino Y las cosas comunes, que siguen sin abrirse En un país de trepas y de tristes La movida madrileca Un asco, cortina de humo, caluna, roja y calvasco El pobre de todo el pueblo levantó Y como dice, como dice, como dice Y 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 como dice, como dice Llegaron los ochenta Y la esperanza terminó Con el muro cayó y ahora aún llego por vaso Y la ganó y arrasó la tache Y con ello renació el capitalismo más al mar Con resistencia en las calles Y heroína en institutos Distribuida por el sol Y pa' frenar reductos De su gente a los barrios obreros Que la mentira de la democracia Nunca se creyeron ¡Va! Y viva el mal Y viva el capital Aplintiendo el marxismo en la bola de cristal Mientras a la cita bala Enterraba el cal El terrorismo de Estado Que practicaba el mal Anastasos o porza hizo tumba Y con siniestro bailamos sobre su tumba Y retumban en mi gualma En The Best Mod Y no esa mierda que hacía Los monos la chapó ¡Joder Dios! El Dionis con su ojo virto Y Maradona descubriendo el perico En el equipo ha participado en Obregón Y donando a tú reloj diciendo ¡Que te necesito! La primera tifada en casa El parco de grifes que he podido por Francia La lucha en Lemón Y con la central Que nos enseñe a gritar ¡Núcleares! ¡Núcleares! Y así pasan las décadas ¡Sí! Acumulando más derrotas Que conquistas Pero no surgiremos de la círra Y como el chale Que eran cabales hechos de ritas ¡Soy! 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 Y como dice ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Soy! 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 Ahora sí queremos un círculo bienvenido ¡Eh! ¡Que la gente da todos los ojos! ¡Que la gente da todos los ojos! ¡Que la gente da todos los ojos! ¡Soy! 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 Hoy yo no puedo levantar Vamos a la última, ¿cómo dice? Dice que mañana les voy a matar